Arma Kumali Mohi magosu Sabi kurabon na yoghya Tapai yesu Arma Kumali Mohi magosu Sabi kurabon na yoghya Tapai yesu Prabu lai dha nyabhaddehu Prabu lai mohi maatsara Prabu lai dha nyabhaddehu Prabu lai mohi maatsara Yogyathan Mera Iesu Mahantan Mera Iesu Mahantan Amra Probu Amra Probu Mera Iesu Mera Iesu Samae bitti saakyo ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Qué es lo que se hace?